¿Qué se siente querer? Ese es un sentimiento que tú no tendrás porque no lo mereces Ya me voy, está bien, ni problemas daré ¿Por qué no lastimaste? Aunque lo intentaste Las cosas no te salieron bien Digo que pude, no fue suficiente Me voy tranquilo porque lo vivido me hizo más fuerte Seguiré mi camino desde este momento comienzo a olvidarte No me diste nada, no tengo motivos para recordarte Sigue con tu vida que yo te prometo ya no molestarte No te quedas sola, tu orgullo y tu ego van a empañarte Herido no quedo, ya menos no llego De ti no me acuerdo No me diste nada, no me diste nada No me diste nada, no me diste nada Di lo que pude, no fue suficiente Me voy tranquilo porque lo vivido me hizo más fuerte Seguiré mi camino desde este momento comienzo a olvidarte No me diste nada, no tengo motivos para recordarte Sigue con tu vida que yo te prometo ya no conectarte No te quedas sola, tu orgullo y tu ego para acompañarte Tu herido no quedo, te amé nuestro miedo De ti no me acuerdo Herido no quedo, te amé nuestro miedo Y si te vengo Me acuerdo No te quedas sola, no te quedas sola, no te quedas sola No te quedas sola, no te quedas sola, no te quedas sola, no te quedas sola